Siete y treinta de la mañana. Hasta este día viernes se prevé que el Consejo de la Judicatura resuelva los veinticinco pedidos de reconsideración de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron evaluados por el Consejo de la Judicatura y que consideran también que hubo errores y que mantienen discrepancias en torno a las calificaciones. Nuestro siguiente invitado en esta mañana es el vocal de ese organismo, Jorge Moreno. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo avanzaste aquí este proceso? Está avanzando muy bien. Creo que no ha habido ningún inconveniente. Las fases se han ido justamente cumpliendo con la única excepción que justamente fue lo del 3 al 13 de octubre, donde justamente tuvimos inconvenientes a nivel nacional. Eso también nos interrumpió el proceso, pero luego se ha retomado y evidentemente, como usted lo acaba de manifestar, estamos en la etapa a través de la cual hasta el día viernes tenemos que evidentemente analizar las peticiones que han realizado respecto a las reconsideraciones de los puntajes de las y los jueces, de las y los con jueces. En general, y si lo analizamos de manera macro, ¿cómo analiza el Consejo de la Judicatura esta evaluación? Bien, mucho se ha criticado al tema de la evaluación. Se ha argumentado de que el Consejo de la Judicatura ha delegado sus facultades, sus atribuciones a órganos excepcionales, tal cual el Comité de Evaluación, pero no existe. Los propios jueces y con jueces se han dado cuenta dentro del proceso de que efectivamente fueron comisiones asesoras y con base en ese informe de las comisiones asesoras desde el punto de vista técnico, el Pleno del Consejo de la Judicatura tuvo que tomar las decisiones en cada una de las fases que correspondan. En definitiva, ellos también han participado. El proceso fue abierto, fueron notificados. Oportunadamente, de cada una de las situaciones que iban generándose, subieron la información al site con el tema referente a las sentencias. En el proceso de la evaluación oral también participaron, con excepción de unos cuatro jueces que argumentaron una resistencia y evidentemente los demás participaron en este evento. Luego, la Comisión Evaluadora trabajó sobre las sentencias, presentaron el informe y con base en esos informes, más lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura a través de sus direcciones, trabajó en los asuntos cuantitativos, como es análisis de asistencia a las sesiones de Pleno, como es el análisis justamente de temas de sentencias contradictorias, para poner otros ejemplos, evidentemente se discutió y resolvió lo concerniente al puntaje. Doctor Moreno, en una frase, y explíquelo al país, ¿por qué era necesaria una evaluación a los jueces y con jueces? Mire, este ha sido un clamor de la ciudadanía, y ese clamor de la ciudadanía primero lo recogió el Consejo de Participación Transitorio, que justamente sugirió aquella situación, pero de manera especial porque está previsto en el marco de la Constitución y en el marco del Código Orgánico de la Función Judicial. Nuestro ordenamiento jurídico, y cuando digo nuestro ordenamiento jurídico, me refiero a la Constitución, leyes y reglamentos, expresamente prevé que todos somos responsables, que todos tenemos que ser evaluados, y evidentemente no se exime ningún órgano de la función judicial. El Consejo de la Judicatura, como poder de gobierno, administración, vigilancia y sanción, evidentemente tenía que entrar en esta fase de la evaluación integral a jueces, jueces con jueces de la Corte Nacional de Justicia, y el próximo año también lo hará con los demás miembros judiciales a nivel nacional. Está claro para muchos que habrá un sacudón luego de esta evaluación en la función judicial. ¿Qué va a pasar con quienes finalmente no pasen las pruebas? Bien, el Código Orgánico de la Función Judicial es claro. Primero hace una diferencia entre lo que es la remoción y lo que es la destitución. La destitución constituye una sanción. En este caso no se trata de aquello. De ninguna manera el objetivo o el fin del Consejo de la Judicatura ha sido ir por ese antarivel. Lo nuestro es proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación significa que si no completan los 80 puntos, tienen que ser removidos de sus cargos. Esto significará que en los próximos días, una vez de que, probablemente la próxima semana, se notifique con los resultados de las reconsideraciones pedidas en puntaje, que defirme ese acto y luego, evidentemente, se entre a designar temporalmente, temporalmente, a los y las con juezas para que luego asuman la calidad de jueces. Esto es fundamental tenerlo presente, porque nosotros tenemos dos categorías de jueces. Jueces definitivos y jueces temporales. Está previsto en el marco jurídico, en el Código Orgánico, y en este caso específico, con la consulta de la Procuraduría General del Estado, tenemos que declarar, porque la Administración de Justicia es un servicio público, tendremos que declarar que es un tema prioritario, autoritario, emergente y extraordinario, y luego de eso, entrar a designar a jueces de carrera, jueces de carrera. Ya le voy a preguntar sobre eso, doctor. ¿Ya se ha definido quiénes reemplazarán a las personas que deban salir? No, todavía no. Estamos justamente conversando, dialogando sobre el perfil que debe tener justamente el juez. Primero tiene que ser, creemos, de la Administración de Justicia. Es decir, entre jueces provinciales, y también mi criterio personal, es que deberían estar jueces de primer nivel. Los requisitos. La Constitución lo apruebe mínimo 10 años, ¿no? Y luego el título de abogado o doctor en jurisprudencia, más el goce en los derechos de participación política. Y la probidad. En este caso específico, jueces provinciales y jueces de las distintas áreas, si cumplen, al menos, creo yo, un requisito de mínimo 10 años como juez provincial, y al menos de 15 años como juez de primer nivel, creo que pasarían ese parámetro más los de ética y probidad. Tengo dos minutos aproximadamente. ¿Cómo se llevará a cabo la nueva selección de jueces y con jueces? Ya entrando al proceso que usted nos anticipó. Sí, esa selección es ver estos requisitos puntuales que incluso están previstos hasta en el propio marco del Código Orgánico de la función judicial, ¿no? Jueces que sepan razonar, que sepan interpretar el marco jurídico, que tengan un alto nivel académico, servicio a la colectividad, ética, pero, y probidad, no solamente en su vida pública, sino también en su vida privada. Eso es fundamental. Con esas bases, evidentemente, buscaremos del entorno de la Administración de Justicia del Ecuador en calidad de jueces para ver a los mejores. ¿Cuáles son las novedades que a usted le ha llamado la atención y también al Consejo de la Judicatura encontradas o halladas durante la evaluación de los jueces y con jueces? Hay muchas, ¿no? Muchas. ¿Cuáles destacaría? En el tema, cuando pasábamos la primera fase, que fue la exposición oral de los jueces sobre una sentencia por ellos despedida, observé personalmente, ya no solamente me refiero a los miembros de la Comisión, observé personalmente que muchos y muchas jueces leían la exposición a través justamente de su laptop o de su computadora. No me pareció nada correcto esa situación. Eso para que más o menos tengan un ejemplo. También revisé el contenido de las sentencias que fueron analizadas por los comités y evidentemente lo que se ha dicho es real. Observé verdaderos modelos de sentencias en temas más o menos similares. Tampoco me parece del todo procedente. O sea, eran ya calcadas. Medio de esa naturaleza, exactamente como dicen, copia y pega. No, más o menos de esa naturaleza. No me parecía tampoco nada correcto. Y evidentemente lo que también llama la atención es el conocimiento jurídico, el conocimiento jurídico que en muchos casos evidentemente me ha preocupado. ¿A usted le llamó la atención el haber hallado patrimonios inusualmente elevados? Mire, el tema del patrimonio, eso viene justamente en otra esfera. Es la esfera de la legitimidad y transparencia. No, eso no es materia de la evaluación. Pero esto es materia para efectivamente a futuro iniciar probablemente procesos de régimen disciplinario o también remitir a otros órganos que tienen la competencia para que hagan el análisis para establecer responsabilidades administrativas, civiles, penales, etc. Pero en el tema nuestro hay presunciones. Yo lo que quiero decir es presunciones porque no podemos justamente todavía tener una respuesta clara y precisa. Presunciones de que puede efectivamente existir lo que usted manifiesta. Más allá de que no sea un tema puntual, si es importante, cuando hablamos de probidad en todo sentido. Exactamente. Eso es lo que le decía. Uno de los requisitos básicos que debe tener un juez y una jueza, un con juez y una con jueza, es efectivamente su vida. Su vida, ¿no? No solamente la del ejercicio profesional, sino de las 24 horas y 365 días en el año, demostrar que efectivamente es un espejo para la colectividad. Respuesta muy corta, se terminó el tiempo. 27 de los 36 jueces, tengo entendido, autorizaron el levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas. Perdón, ¿qué sospecha se generan entre quienes no autorizaron este levantamiento? Bien, hay algunos que no han autorizado el levantamiento del sigilo bancario porque habían presentado la renuncia en el proceso de evaluación y evidentemente salieron, pese a que están dentro de la fase del proceso de evaluación. Luego existieron tres jueces que no presentaron este requisito y luego me parece que uno adicionalmente sí lo presentó. Creo que son dos jueces los que efectivamente no aceptaron levantar el sigilo bancario. Doctor Moreno, muchísimas gracias. Éxitos. A sus órdenes, siempre al servicio de la colectividad. El doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura. Siete de la mañana con 40 minutos. Llegamos a la parte final de este espacio a través de la señal de Ecuador TV. Ya viene Carla Larrea con la actualización de las noticias más destacadas del Ecuador y de otros lugares del planeta. Que tengan una excelente jornada.